Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo los favoritos de julio y hay cositas muy interesantes, así que vamos a ir empezando. Bueno, os voy a empezar con rostro y os voy a enseñar esto de aquí, que es el Prime and Fine de Catrice, el que es oscurecedor de bases. Ahora que estoy morena, que lo veis en cámara, las bases que tengo me están todas claras, entonces me encanta, lo uso muchísimo. No me gusta el claro, el claro que tengo ahora nuevo, es que no sé si está aquí, no sé ni a dónde lo tengo. Bueno, el claro que tengo es el de NYX, que es el que uso. Y bueno, también me gustaría probar el oscuro de NYX, a ver si me gusta también igual que este. Pero este me está haciendo muy bien la paño y me encanta y es que lo estoy usando todo el mes porque todas las bases que me quedan, casperianas. Y bueno, pues como veis, quedan muy bien, me encanta. Otra cosita de rostro que os quiero enseñar es esto que lo tengo puesto en el Project Pan. No sé si lo tengo puesto o lo he metido yo nuevo. Total, que lo tengo aquí en la cesta para gastar. Y es el iluminador Born to Glow de NYX en el tono Sunbeam. Me gusta muchísimo como prebase iluminadora o también como lo aplico y luego encima un iluminador en polvo. Me gusta bastante, es uno de los pocos iluminadores líquidos que no me levanta la base porque tengo la piel muy jodida. Tiene partículas de glitter, sí, pero son microscópicas, pero sí tiene muchas. Pero me gusta bastante y la verdad es que lo recomiendo mucho. El otro tono yo no lo he probado, pero este que es el rosita, no es un rosita de estos que se llevan ahora tan llamativo, ¿vale? Es rosadillo. Me está gustando bastante y os lo recomiendo. Otra cosita de rostro que os recomiendo, mirad como lo llevo ya, es el corrector, el borrador de Maybelline. Está todo borrado. Este es el tono 010, que es que no está por aquí, pero yo me acuerdo. Para ahora me va muy bien, pero para invierno me queda hasta un pelín oscuro. Entonces yo voy a repetir con otro tono. Me está gustando muchísimo, es súper suave. Cuando no me quiero poner base, pero quiero llevar algo en plan porque voy a cualquier lado, pero no me apetece maquillarme, me lo pongo en la zona T, lo difumino y me hace el apaño perfecto. Así que he llegado tarde a probar este corrector porque este corrector lleva en boom muchos años, pero más vale tarde que nunca. Así que lo recomiendo y me gusta muchísimo porque no marca las líneas de expresión. Es bastante hidratante, pero no es pesado, pero cubre bien una maravilla. Otra cosita que os enseño que lleva ya años conmigo es el gel eyeliner de Maybelline. Este es el eyeliner Lasting Drama gel eyeliner 24 horas, este es el tono black, el negro. Me gusta muchísimo, ya no sé cuántos botes llevo gastado, he probado otros y no me han gustado absolutamente nada. Me gusta para ponérmelo también dentro de la línea de agua, lo sello con sombra negra y es lo que más me dura. Es el que llevo ahora, el eyeliner que llevo ahora. No se me pega el párpado de arriba, cosa que aquí, cosa que me ha pasado con muchos, como el de L'Oreal. Y con este no me pasa. Y la verdad es que una vez dado ya con uno que me gusta y encima vale menos de 6 euros, no lo cambio por nada. Y es que, sabéis que es uno de mis top, de mis super favoritos. Y bueno, por último os quiero enseñar esto, que es el Blush Cleansing Cleaner de MAC. Es el limpiador de brochas. Yo lo que pasa es que lo tengo metido aquí. Esto era un limpiador de brochas de Bodyography, que la verdad es que no me hizo tanta gracia. Pero bueno, fui a MAC y me apeteció probar el suyo y estoy encantada. Es una maravilla hasta para los pinceles de corrector cuando estoy maquillando en el trabajo que usamos en los correctores de Criolán. Que son bastante densitos. Me los desmaquilla perfecto. Estoy super contenta, me gusta muchísimo. Y voy a volver a repetir que es mi limpiador de brochas favorito. Y muy, muy, muy recomendado. Y nunca os lo había sacado en favorito, pero es que este mes he dado también mucha traya. Y nada chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis dedito arriba, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas ya. Que me escribáis aquí abajito cuáles son vuestros favoritos de julio. Si hemos coincidido en alguno. Por cierto, el labial que llevo es el... Es el Black Better... Espérate. No, el Dark Matter. Me invento los nombres. De pórpora por pita, que los tengo todos. Porque me encantan. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y dadle a la campanita para que os avise. Porque como no soy ahora muy constante. Por lo menos que os avise cuando lo subo. Espero que os haya gustado el vídeo. Otra vez lo vuelvo a repetir. Qué pesada. Un besito enorme. Bye.